Un accidente múltiple se presentó este martes hacia las 11 y 10 de la mañana en la vía San Gil-Barichara. En el hecho se vieron involucrados tres vehículos, una moto, una volqueta y un automóvil, dejando como saldo una persona lesionada. Según manifestaron los involucrados en el accidente de tránsito al equipo periodístico del informativo TeleSan Gil, el automóvil Renault de placa QHI010 de Barranquilla se movilizaba en sentido Barichara-San Gil y en este punto presuntamente el panorámico fue golpeado por un elemento, acción que hace al conductor reducir la velocidad. Normal, venía por la vía, normal, despacio, y sentí un ruido, cuando sentí el ruido, pues miré para el lado de allá y cuando miré este man me pegó por detrás, pero yo venía bien en mi trayecto y en mi vía. No, yo no frené, simplemente venía despacio, y cuando sentí algo volteé a mirar para el lado de allá, y cuando volteé a mirar para el lado de allá, él me pegó. En ese momento una volqueta Chobrelet de placas SUE872 de Girón no alcanza a detener su marcha y golpea al Renault. Igualmente una moto Yamaha de placa HUQ52D que iba detrás, termina prácticamente debajo del automotor de carga. Pues yo vengo sentido de acá de Coví hacia acá, hacia Sanil, que estamos trabajando, y vengo normal cuando de pronto veo el carro que me para y yo trato de frenar el carro que me resbala, como puede ver ahí en la estacada, y golpeo al señor de adelante, y detrás el señor de la moto también se golpea contra el vehículo. Lo que sucede, el señor de adelante dice que es que estaban talando acá en la vía, pero no hay señalización de nadie. El señor para que porque le golpeó una piedra el panorámico, y ahí fue donde ocasionó todo, porque en vía no tiene señalización, no tiene nada tampoco. Por fortuna, antes de la colisión, el conductor de la moto logra soltar su vehículo, dejando que éste siga y quede incrustado debajo de la volqueta. Esta acción ayudó a que el motociclista, quien fue identificado como John Edwin Pinzón Ruiz, de 32 años de edad, no sufriera heridas de consideración. Sin embargo, fue auxiliado por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntario, y remitido en ambulancia al Hospital Regional de San Gil para su debida valoración médica. Ante la no firma del convenio entre la Policía Nacional y la Administración Municipal para el Servicio en San Gil de la Policía Excepcional de Tránsito, al lugar hizo presencia el inspector de policía, Juan Pablo Reyes Avendaño, quien es el encargado de adelantar el proceso pertinente para determinar las causas que generaron este accidente. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al Ente Ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304-45-4846. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!